rápido, rápido, rápido vamos, vamos lo que entendiste vamos, vamos 25 segundos dale un gano dale, dale, dibuja lo que viste dale, lo que entendiste dale, lo que este hizo a el se lo va, no digas nada dale, pinta, pinta lo que este dibujo listo bueno aquí tu me vas a pintar lo que lo que te dibujaron atrás